Polímeros sintéticos en la superficie Petrolíficos venenos corren días grises ¿Cuántas especies podrán extinguirse? Al paso inhumano, ¿qué hará reducirles? La Maga es un trayecto de rap-fusión De ritmo, de disciplinas Bueno, yo soy de Mar del Plata, Argentina Vine a probar un poco el arte callejero acá a Barcelona Y estuve tres meses En esos tres meses me di cuenta de que había tanta riqueza cultural Y tantas cosas pasando que me instalé acá también haciendo arte callejero Principalmente en los metros, improvisando Bueno, yo soy la MC del proyecto También me encargo a veces de hacer las coreografías del show En las posiciones instrumentales me acompaña Charly, Carlos Furanceli Con él estoy haciendo toda esta exploración de fusionar el rap con la electrónica Y yo creo mucho en esto de tejer De hecho, una de las canciones se llama Tejedora por esto Porque me encanta crear lazos Y siento que ahí está esta conexión Y para mí este proyecto es algo de mucha gente Si quiero escribir, componer Pongo música que me guste Pongo a bailar, me pongo a improvisar Sobre instrumentales y de ahí voy escribiendo Con mi arte quiero hacer justicia de cosas que repasaron Y que también le han pasado colegas Practico, 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 practico Fíjate